La noche de este miércoles al parecer acabó con su vida Jesús David Izquierdo Galvis por causas que aún no han sido establecidas por sus familiares y las autoridades correspondientes. Izquierdo Galvis de 17 años vivía en el barrio Las Delicias del municipio de Plobello, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se dice que el oxiso presentaba unos dibujos en una de sus manos al parecer unos corazones hechos con tinta de lapicero. Por otro lado, en esta ciudad falleció Jorge Eliezer Hernández Navarro, de 23 años, al parecer en un accidente, pero sus familiares reunidos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dijeron que no iban a dar declaraciones a los medios de comunicación.